En un rincón de mi país está mi pueblo Debió crecer y junto a él forjé mis sueños Me dio su amor y bajo el sol alcé mi vuelo Y hoy quiero volver a ti, mi pueblo Pero no me culpes, pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos, pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Si me he marchado, no lo he querido Me empuja la vida, me empuja el destino Pueblo mío, pueblo mío En un rincón de mi país está mi pueblo De leche y miel, de gente fiel y de veleros Dormido al mar parece soñar mi pequeño pueblo Y hoy quiero volver a ti, mi pueblo Pero no me culpes, pueblo querido Bien lejos estoy contigo, con mi familia, con mis amigos Pueblo mío Pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Si me he marchado, no lo he querido Me empuja la vida, me empuja el destino Pueblo mío Pueblo mío Música Pero no me culpes, pueblo querido Aunque estés bien lejos, estoy contigo Con mi familia, con mis amigos Con mi familia, con mis amigos Pueblo mío Pueblo mío Pero no me culpes, pueblo querido Si me he marchado, no lo he querido Me empuja la vida, me empuja el destino Pueblo mío Ay, pueblo mío Música 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 Yo he cantado a una tierra Que es muy bella y sin igual De mujeres y hombres valientes Que esta tierra supo dar Sigo cantando a mi tierra Por años sin descansar Yo fui de un extremo a otro Sin tenerla que dejar Por eso yo Soy un profeta y mi tierra No me he marchado de aquí No me he marchado de aquí Soy un profeta y mi tierra No me he marchado de allí Canto y canto mi merengue Con orgullo en mi país Canto y canto mi merengue Orgullo de mi país Por eso yo Soy un profeta y mi tierra No me lo pueden negar No me lo pueden negar Yo he cantado mi merengue Con orgullo y dignidad Yo he cantado el merengue Con orgullo y dignidad Yo le canto a mi quisqueya Siempre le voy a cantar He tenido altas y bajas Pero en mi tierra Pero en mi tierra Con paz El merengue es de quisqueya ¿Quién se lo puede apropiar? El merengue va en la sangre Y es orgullo nacional Por eso yo Soy un profeta y mi tierra ¿Quién me lo puede negar? ¿Quién me lo puede negar? Soy un profeta y mi tierra ¿Quién me lo puede negar? Sigo cantando merengue Con orgullo y dignidad Sigo cantando merengue Con orgullo y dignidad Por eso yo Soy un profeta y mi tierra Jamás me marche de allí Soy un profeta y mi tierra Jamás me marcho de aquí Por eso vivo orgulloso De mi querido país Por eso vivo orgulloso Del merengue que esté aquí ¡Esa! ¡Hola tierra mía! ¡Suele a Martín! ¡Aca! ¡Esa! ¡Sabor! Soy un profeta y mi tierra Jamás me marcho de allí Soy un profeta y mi tierra Jamás me marcho de aquí ¡Ay, ay, ay, ay! Por eso vivo orgulloso De mi querido país Por eso vivo orgulloso Del merengue que esté aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! De aquí Para el mundo entero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vengo a cantar con orgullo y con amor Al lugar de donde soy que me ha respaldado tanto Gracias te doy porque por donde yo voy La gente me anda detrás para respaldar mi canto Gracias mi Dios porque sin tu protección No fuera hoy lo que soy en esta tierra querida Gracias mamá no puedes quedarte atrás Tú eres la otra verdad porque me has dado la vida Sé que al morir mi pueblo lo va a sentir Porque por este país yo me he dado por entero Y es el calor que yo recibo de él me hace sentir tan feliz Que es como tener el cielo Y es la verdad pues no hay otra realidad Siempre dicen por ahí nadie es profeta en su tierra Y en mi país con orgullo hay que decir Que soy el niño mimado de mi adorada Quisqueya Los niños me dan cariño, los jóvenes me dan calor Los mayores me dan ternura, que más puedo pedir yo Los niños me dan cariño, los jóvenes me dan calor Los mayores me dan ternura, que más puedo pedir yo Eso Gracias señor por este privilegio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!